Hola, bienvenidas a Belleza con Xochitl. Hoy les estaré hablando de limpieza facial. Les mostraré los productos que uso durante la mañana y también durante la noche. Si les interesan, pueden tomar asiento y empezaremos ahorita. Bueno, primeramente por la mañana pues necesito quitarme las cremas que usé en la noche. Y yo sé que ustedes ya saben eso, pero quiero empezar así para que nos podamos entender. Por la mañana mi crema que uso es esta. Es hidratante facial. Limpieza hidratante facial. Y esta es mi preferida porque realmente no tiene, es una limpieza o es una crema que nos limpia la cara muy delicadamente. Los días que no me exfolio mi cara uso este. Y como les hablé en un video pasado de la exfoliación, yo me exfolio mi piel con un producto que yo misma combino. Lo cual es avena y linaza. Esto lo convierto en una pastita en la palma de mi mano y luego me exfolio mi cuello y mi cara. Y los días que no uso esto, uso el hidratante facial que es como les digo muy, muy, muy delicado. Muy, no es algo que nos va a irritar nuestra piel. Los días que uso esto, yo uso lo que les dije que yo misma tejí. Y realmente Clarisonic tiene un cepillo. No me gusta usar eso porque pienso que quedan, que no hay una manera exacta de limpiar esos cepillos. En cambio esto, cuando yo lo uso lo lavo con jabón bien y lo coloco en un lugar donde se pueda secar y ya está listo para que lo pueda usar en la noche. Esto es algo suave para mi piel y le hago movimientos circulares alrededor de mi piel, en mi cuello hacia arriba y en mi piel con movimientos circulares. En la parte delicada de mis ojos solamente no hago nada. Solamente con mis dedos, con mi dedo donde colocamos el anillo de bodas, solamente hago así, pero no mucho. Tiene que ser algo muy ligero, rápido y no estrujarse la piel. Posteriormente, después que hago esto, dos veces a la semana me aplico una mascarilla que voy a estar hablando muy pronto de eso y tienen que estar pendientes. Pero prácticamente eso es lo que hago por la mañana. Me retiro las cremas de noche con el hidratante facial o con el exfoliante. El exfoliante natural que yo misma he combinado. Por la noche les voy a presentar diferentes tipos de cremas que son efectivas. Unas trabajan más que otras, pero todas son efectivas dependiendo el tiempo que tengamos. La primera es la Pons, que es una crema que pienso que todo mundo conocemos. Es muy buena. Esta yo la usaba mucho tiempo atrás, la usaba bastante seguido, pero la he dejado de usar porque el maquillaje, tengo que usar esta crema quizás como limpiarme la cara como unas tres veces para que quede completamente limpia. Entonces esta Pons, yo la recomiendo a personas que no usan maquillaje porque no van a estrujar su piel mucho. Cuando uso esto, siempre uso la piecita esta que yo misma tejí para hacer también movimientos circulares tanto en mi rostro como en mi cuello. Es buena esta crema si no usas maquillaje. Si usas maquillaje tienes que usarlo, lavarlo como tres veces. Entonces esto se retira con un cepillo o con algo así como esto. Y si es buena crema. Barata, cuesta quizás como cuatro dólares, cuatro o cinco dólares. El segundo, vamos a decir que es este, que es de Hydro Boost. Es de Neutrogena, es muy bueno también. Esto es muy hidrata la piel, es una gel y es muy también para piel delicada. Este si te quita el maquillaje, tienes que hacerlo quizás como dos veces porque cuando lo uso, yo lo hago dos veces. Entonces, igualmente uso algo que me exfolee la piel para poder retirar el maquillaje adecuadamente. Luego, el que, otro que uso es este que me gusta mucho que es a Foaming Facial Cleanser y es también de CeraVe. El que uso por la mañana es CeraVe y el que uso por la noche es CeraVe también. Los colores como pueden ver, mañana, noche. Este es más que todo como una cremita y este es un poquito como, pareciera que tiene un poquito de jabón, pero en realidad no hace espuma. Pero es muy buena, buena, buena para retirar el maquillaje. Con este solamente una vez nos limpiamos, nos lo esparcimos alrededor de nuestro rostro, nos exfoliamos con un cepillo o con algo que ustedes pueden tejer como esto. Esto, esto yo lo humedezco, lo mojo mejor dicho y luego lo escurro para que le salga todo el agua y porque si lo hago así, esto está muy duro, pero si lo mojo queda suave para que mi piel lo pueda, para que la parte delicada de mi piel pueda trabajarla muy bien. Entonces, luego voy a mostrarles algo con lo que yo me retiro la mascara, el rímel. Uso este de Apenap, que es la marca de Target. Este es muy bueno y es una comparación con, realmente no dice con qué lo compara. Creo que con Neutrogena. Este es un aceite con el cual yo me retiro el pestañol, la máscara, el pestañol, pero no uso mis dedos para retirarlo. Lo que hago es para que pueda desprenderse fácilmente la máscara o el rímel, me aplico el agua de esta manera, así. Cierro mis ojos y me aplico el agua del chorro, así. Y luego, pues, se desprende el rímel. Posteriormente lo retiro con hisopos. Nunca, nunca, nunca uso tela o papel higiénico o papel tissue, que se llama. Nunca uso nada para quitarme más que solamente hisopos. Este lo humedezco con el aceite, lo humedezco con el aceite, así. Y me limpio mis pestañas de esta manera, así. Nunca pongo, aplico pestañol en las pestañas de abajo, porque cuando tú aplicas pestañol en las pestañas de abajo, hace que tu ojo se caiga, porque, pues, el pestañol pesa. Y siempre me aplico en la parte de arriba porque da un aspecto más juvenil. Es un tip y es gratis. Bueno, entonces, retiro el rímel con el hisopo lleno de aceite hacia arriba y así. Esto no ejerce mucha fuerza, por eso utilizo hisopos. Ustedes saben que la parte de nuestros ojos son súper delicadas y lo que hace es que esto se arruga más si nos estrujamos. Entonces, con el hisopo es más delicado y nos hace menos arrugas, lo que me gusta a mí, cuidar mi piel. Luego, quiero mostrarles, este es de Philosophy y es Purity. Este es buenísimo. Este lo comparo con, perdón, lo comparo con esta que hago limpieza en la noche. Este con este son para mí iguales en el sentido que trabajan inmediatamente. Con este solo me lavo una vez, con este solo me lavo una vez y mi maquillaje se quita completamente. Lo retira completamente todo, todo, todo el maquillaje. Solo lo uso una vez, solo lo uso una vez para retirar el maquillaje. Completa y totalmente. Vamos a decir que ya me limpie mi rostro, ya retiré todo el maquillaje, ya retiré todo el rímel y el lápiz de ceja, el lápiz labial. Ya tengo mi cara lista y limpia para el siguiente paso. Después de eso, después de haber yo limpiado mi rostro con la crema de limpieza que yo he elegido, ya sea la POMS, ya sea la Hydro Boost de Neutrogena, ya sea el Philosophy Purity, ya sea CeraVe, Foaming Facial Cleanser. Cualquiera de esos, uno, dos, tres. Vamos a suponer que elegí esta noche que voy a elegir limpiarme mi rostro con este. Cuando tengo un make-up que es bastante, que he aplicado a muchos productos, este es mi preferido. Entonces me limpio con este y luego pues seco mi cara con unas toallas que tengo específicamente solamente para mi rostro. No las uso en ninguna otra parte de mi cuerpo más que solo para mi rostro. Son unas toallitas de este tamaño así y solo las uso para mi rostro. Y dice, make-up, las compré así para distinguir de que son solo para mi rostro y solo yo las uso. Se me olvidó mostrárselas, pero posteriormente se las voy a mostrar para que ustedes puedan comprarlas o tomar la idea de que pueden comprar toallas que sean específicamente solo para su rostro. Bueno, pero volviendo a que ya me limpie mi rostro, ya lo tengo completamente limpio. Nada de maquillaje. Posteriormente tengo esta que es de Thayer's y esta son pétalos de rosa. Luego lo que yo hago es de que tengo mis algodoncitos, algodones, ¿verdad? Y este algodón le aplico el pétalo de rosa, el agua de pétalos de rosa, lo aplico al algodón y luego otra vez lo aplico a mi piel con movimientos hacia afuera, nunca hacia abajo así porque estrujamos nuestra piel y eso causa más arrugas. Es así, 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 así. Y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Después de haber aplicado los pétalos de rosa en mi piel, estoy lista para recibir mis cremas, mi aceite, mis cremas que les hablé la semana pasada tengo cremas que se usan de día y cremas que se usan de noche para evitar las arrugas o para posponerlas así que si les interesan esos videos pueden buscarlos en belleza con xochitl creo que ha sido todo por hoy espero de verdad usemos cremas para retirarnos el maquillaje recuerden nunca irse a dormir por muy cansadas que estén con maquillaje porque el maquillaje lo que hace es de que la suciedad del día más el maquillaje lo que hace es que abre nuestros poros de la piel y es cuando tenemos esa cara que no queremos tener de de una piel de naranja vamos a decir porque los poros se abren entonces tenemos que limpiar nuestra piel para evitar que nos salgan impurezas para evitar que nos salgan más arrugas y podemos tener una piel fresca y lista para que pueda absorber los productos de cremas que usamos tanto en el día como en la noche recuerden limpiarse su rostro por la noche usen o no usen maquillaje recuerden limpiarse su rostro por la mañana para que su cara pueda o su rostro pueda absorber las cremas que usan de día y también el protector solar que es muy importante me aplique este bronceador que es de anastasia beverly hills y en los debajo de mis pómulos para poder como hacer un un contorneado en mis mejillas y para dar un aspecto como de de que estoy bronceada me aplique esto aquí en los sienes y aquí 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 y en mi nariz este este es capuchino es el nombre y es así posteriormente voy a hacerles un tutorial de como maquillarse posteriormente y tengo en mis labios este brillo que es de boxon y es boy babe es el nombre me gusta el nombre boy babe que otra cosa bueno mis anillos mi coronita que siempre la llevo es de pandora este lo compré por línea nordstrom maywell estos otros tres los compré en dj maxx y me gustan porque tiene unas unas hojitas verdes y este también es de maywell es una buena marca y este tipo de no sé estas estos anillos o el producto de maywell es bien hecho no se hace feo siempre está bonito y esta esta es no me recuerdo qué marca es esta se los voy a decir después o se lo voy a dejar en la descripción esta es de toddy birch y toddy birch también me encanta esa marca y estos no me recuerdo tampoco qué marca son pero se los voy a dejar en la cajita de descripción espero tengan un feliz fin de semana nos estaremos viendo el próximo martes no olviden conectarse compartan este video si les gustó y si les gustó no olviden darle un me gusta nos veremos la próxima semana hasta luego bueno una cosita más recuerden que la belleza no es solamente externa sino también interna hasta luego nos vemos bye bye